Como parte de lo que decía Victoria Rodríguez, hoy de mañana en Radio Universal, ¿le parece? ¿Hoy de mañana? Hoy de mañana en Radio Universal se expresó porque Leo Sanguinetti y Juan Miguel Carzuelo le sacaron un poquitito el tema ahí y seleccionamos algo que lo vamos a ver en este momento, ¿le parece? Pero me encanta. Escúchelo y mírelo. ¿Vos, Victoria? ¿Se seguís combatiendo? ¿Os bajaron a las revoluciones? Eh, sí. ¿Se bajaron? A mí sí, no sé. No, no, a vos, bueno. Sí, sí, sí. Corte cuando quiera, doctor, ¿eh? Corte cuando quiera, si quiere responder. Ya fue. Esos días que son mejor para el olvido, bueno. Tuve que bajar del asiento porque el señor Salle, haciendo de Salle, se levantó violentamente y es muy incómodo. Digo, sí, Alfredo García por ahí no estuvo bien, por ahí no, no estuvo bien, pero la reacción de Salle cuando es el primero en ofender, porque a Salle le cuesta mucho argumentar su ideología sin acusar, difamar, sin poner al mundo, todos somos mercenarios, todos nos estamos vendidos a no sé quién, todos somos esto. Se ofendió porque le dijeron payaso, bueno, yo qué sé, a manejarnos un poquito mejor porque en el Parlamento, que es un... El Parlamento es un lugar donde no va a poder ser Salle, el Salle que conocemos, ¿no? ¿Así de violento? No, no va a poder, no. La pregunta es si va a ser o va a intentar. Ah, yo creo que... ¿Se va a moderar? Estoy segura que... Va a estar en el Parlamento, eh. Estoy segura que él se va a moderar. Ya de personaje ya está, viste, ya está. Ya está. A mí me gustaba más el Salle antes de la política. No lo conocí. Sí. Me gustaba el Salle antes de la pandemia. Tampoco fue mi decisión, invitado, ¿no? No, ya sé, pero te va a caer. No, pero no me quejo porque cuando a veces me pasa que me cruzo con alguna propuesta de producción de un invitado, yo a tiempo puedo intervenir y decir, che, no me parece, estoy por esto, o cuidado por esto. La verdad, vi tarde, vi tarde, eso no me iba a poner a complicar la vida de la producción. Y además había estado en la radio y habíamos tenido un buen intercambio. Es uno de los momentos duros y es uno de los candidatos a la presidencia. Yo cuando lo vi fueron a séptimo día los candidatos minoritarios. Bueno, los tenían que invitar. O sea, ganaron legalmente la posibilidad de... No, pero aparte, ¿sabés qué? No solo eso. ¿Cuál fue? Mirá, creció en las encuestas. Claro. Merece el estar acá, listo. No tiene nada que recriminarte. Hay dos de cada... Periodísticamente aplicaba. O sea, tiene seguidores, tiene votantes. Las encuestas hoy dicen que dos de cada cien uruguayos lo van a votar. Dos de cada cien. Dicen que tres van a votar a Manini y que uno a Mieres. Entre el medio está Salle. Hay toda una lectura interesante para saber por qué se está dando eso. Bueno, está bien. Ese es otro tema. Pero eso hace que se merezca... Pero el tema periodísticamente de invitarlo, vos sabés que... Ah, no, por la vez tenía que... ¿Sabés quién se merece minutos de Salle al aire? Ese 2% de la ciudadanía. Sí, bueno, y ahí está el tema del análisis, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer algunos decían, bueno, el voto a Salle, a identidad soberana, ¿cuánto responde realmente a las propuestas que pueda hacer? No sabés cómo traté yo ayer de ir por sus propuestas. Y me salía siempre con la teoría copia. Claro, que su propuesta es muy flojón, tiene cuatro puntos, ¿viste? Pero que está bueno debatirlos. No puede ni llegar ahí. Bueno, esto es lo que decía Victoria Rodríguez esta mañana en Radio Universal. Pero, a ver, las propuestas que Victoria Rodríguez cuestiona, terminar con la corrupción, o por lo menos atacar donde se debe, es teoría conspiranoica. Pero dice que nunca llegaron a poder debatirla. Y si me echó. Si me echó, ¿qué voy a hacer? Claro, si lo censuró. Si me echó, si me censuró. No, pero aparte, reconoció en el medio de que a ella ni siquiera la habían consultado. No, no, no me habría censurado. No, ella dice. Antes. Por supuesto. Antes que vos llegara, yo agarré. Esta es la persona que habla de Venezuela y de Cuba. Dijo que no iba a complicar a la producción y que lo había visto tarde. Si lo hubiese visto más temprano, ella iba a ponerle a Venezuela y que no lo llevara. Yo quiero ir sobre un tema. Propuestas flojongas. Atacar el narcotráfico en su verdadera génesis o etiología, que son los banqueros, los políticos y los empresarios. Claro, yo sé, le molesta eso. Porque el Canal 12 vive de los empresarios, vive de los políticos, pautan los empresarios, pautan los políticos. Entonces ella no tiene más remedio que decir este disparate, que es una propuesta flojonga, combatir el narcotráfico. Segundo. Terminar con el golpe de Estado técnico. Volver a un sistema democrático republicano con tripartición de poderes. Flojonga. Para esta periodista o esta locutora, en su psique, en su percepción de la política, de la vida social y jurídica del país, volver a un Estado republicano, representativo, con tripartición de poder, es una propuesta flojonga. Cambiar el modelo productivo que responde a los intereses de la cleptocorporatocracia, que es el modelo forestal, que es el modelo de los agronegocios corporativos con desplazamiento de las familias arraigadas en el campo hacia la ciudad. Ruralizar nuevamente e industrializar el país es una propuesta flojonga. Erradicar la perversa ideología de género que promueve la legalización y normalización de la pedofilia, vale decir, fornicar a nuestros niños por parte de mayores, es una propuesta flojonga. Es una propuesta flojonga para ella, te la cuentas. Tratar de llevar adelante una política financiera que no suponga la esclavitud ante el capital financiero internacional a través de la moneda digital de Banco Central, para lo cual inclusive propusimos una reforma constitucional, es una propuesta flojonga. Claro, esta señora no tiene idea de lo que es la moneda digital de Banco Central. Considera que es una teoría conspirativa la moneda digital de Banco Central. Fue votada en el Parlamento. Ya es una ley. Claro. Pero además es un acuerdo entre la Reserva Federal, el Banco Central chino, Goldman Sachs, los bancos árabes, los bancos de Israel, el Banco Internacional de Pago, con una declaración expresa de Agustín Carstén, que ella piensa que es el número 5 de la Selección de México, pero no, fue canciller de México, presidente del Banco Central de México y actualmente presidente del Banco Internacional de Pagos, con sede en Basilea, creado en 1931, que llevó adelante además la financiación del nazismo para promover la Segunda Guerra Mundial. Dicho eso, que ya lo digo siempre, la gente lo sabe de memoria, dice que eso son propuestas flojongas y teorías conspirativas. Por favor, por favor. Y los otros le dicen que sí. Ese es el nivel del periodismo nuestro. Acaba de salir la noticia de que Estados Unidos le propone a Israel pagarle dinero, darle armas para que no bombardee los pozos de petróleo. Y ella habla como que en el mundo las cosas suceden porque sí. Les doy un ejemplo de cómo conspiran, cómo inclusive se negocia. ¿Dónde bombardear, señores? Lo negocian las élites, no los generales. Los generales cumplen órdenes, son mequetrefe, igual que los políticos. ¿Me entendieron lo que se está discutiendo hoy entre Israel y Estados Unidos? ¿Cuánto le paga a Estados Unidos para no bombardear los pozos de petróleo? Porque claro, bombardear los pozos de petróleo de Irán supone el aumento del precio del petróleo. El aumento del precio del petróleo supone toda una conmoción en la política interna de los Estados Unidos en momentos de elecciones. Así de sencillo. Y esto, esta gente, a mí, me llama conspiranoico. Gustavo Richi. Yo digo que hay gente que gasta, hay partidos políticos que gastan millones y millones de pesos en asesores de imágenes, en elaborar políticas para poder captar votos, ¿no? Y Gustavo, con lo que pasó ayer, ¿no? Pum, arriba. En esta boca mía. Lo benefició. Más allá de lo lamentable de la censura, para mí, en un análisis rápido. ¿No lo catapultó? 4 horas y lo catapultó. Y lo catapultó. Y puede ser, sí. No, porque es así. Es claro. Hay que repasar lo que son las redes sociales, los chats. Entonces, las recomendaciones para que los gastan, los que gasten millones y millones de pesos y busquen otra alternativa. Hoy día, lo que tienen las redes sociales y el poder que tienen las redes sociales, sobre todo YouTube y demás, es que, claro, a ver, los medios tradicionales, Canal 4, el 10 y el 12, van a seguir siendo los medios fuertes, como el Día del País, el Observador. Y acá todo llega tarde. Pero, ¿qué pasa? Claro, pero hay un tema. Hoy día, las plataformas, por ejemplo, YouTube, como nosotros, que ahora estamos teniendo 1.900 personas mirando en vivo, y esto va a llegar a más de 15.000 solamente hoy, más la segmentación, más todo. Vamos a terminar aproximadamente, entre todos, calculo yo más o menos, en 60.000 reproducciones, solamente en 24 o 36 horas, eso es imposible de manejar. O sea, ya no son imprescindibles. Está claro. Ya no se puede esconder. Lo que no se lleva ahí, sale por otro lado y la gente lo va a ver igual. O por YouTube, por Twitter, o por todos lados juntos, por más que no aparezcan en los canales. No, es indudable, es indudable. Y el consumo que hoy día tiene YouTube y las plataformas, y está a la par. Está a la par. Pero además... Con la ventaja de verlo cuando vos querés, ¿no? No, pero por supuesto. Con esa gran ventaja. Y con la comodidad que vos elijas. En el horario que vos querés. Y sin el apuro. Exacto. Que te exigen algunos otros medios. Pero también lo otro preocupante es el desprecio hacia las minorías, ¿no? Que hay en determinados estamentos del periodismo. Ah, no, este tiene un 2%. Claro. ¿Para qué lo vamos a invitar? Y de dementes, según este... No, pero por supuesto. García demente, enfermo. Emergencia sanitaria mental. Emergencia mental. Salud mental. Yo te aconsejaría con humildad que no gaste ni dos segundos más en García, ¿no? No, pero por supuesto.